Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Escuchan de fondo papá rellena? Se me antojó una papá rellena, así que amigos, ahorita nos vamos a comprar una papá rellena. Eh, mentira, una broma, eh. Amigos, hoy lo que les quiero hablar es un poquito, están viendo la incomodidad de la gallina. Ustedes saben que hay tres gallinas acá, ¿verdad? Yo a estas tres gallinas las puse por emergencia, porque las tres estaban enfermas. Ya creo que todos saben la historia de las tres gallinitas, ¿no? Bueno, había una gallina, la de acá estaba más fatal. Y ahorita estoy a punto nuevamente de vacunarle. Ya le vacuné un día sí, un día no. Antes de ayer le vacuné y hoy día le toca su vacuna en el pecho. Ahorita lo voy a vacunar, eso voy a tratar de grabarlo. Pero no quiero que las gallinitas vivan incómodas en una sola jaula, tres gallinas. Y pues se nota que están incómodas, ¿no? Para eso, mi persona se las ingenió. Tengo un serrucho más bien antiguito. Y pues acá tengo una jaula donde, si se dan cuenta, es una jaula donde están las cornices. Y pues acá hay dos huecos que sobran, ¿no? Entonces, para que las gallinitas estén más cómodas, estas dos jaulas lo voy a unir. Mejor dicho que esto acá lo voy a cortar y de acá lo voy a cortar. La cuestión es que esto, esta manera sale. Y pues esto prácticamente, eso todo vendría a ser donde van a estar las gallinitas. Si se dan cuenta, va a ser un lugar más amplio para que puedan caminar las gallinas, para que puedan estar cierto tiempo. Y ya cuando la gallinita, las tres gallinas se recuperen al 100%, nuevamente volver al campo donde ellas estaban, ¿no? Esto es una idea que estaba pensando porque quiero que las gallinitas estén cómodas, amigos. De verdad, ya he aprendido bastante, ¿no? Pueden creerlo, cuando yo antes criaba 200, 400 gallinas, en esa jaulita yo metía, de esas gallinas gigantes, metía 5 gallinas, amigos. 5 gallinas en una sola fila. Realmente, pues no sabía, ¿no? ¿Saben cuándo he aprendido a valorar sobre la gallina, la crianza? Cuando he aprendido, cuando he empezado a criar en pocas cantidades, en pocas cantidades como ahora, ¿eh? Se dan cuenta, acá tengo una jaulita perfecta para ellas, una jaula súper larga para 10 gallinitas. Y miren, acá también igual, ¿ven? Ahí las tengo, las dejo libre. Y pues así, amigos, he aprendido que las gallinas de verdad no son para tenerlas estresadas. Si queremos que nos den un buen resultado, tenemos que dar lo mejor de, ¿no? Y ahorita, como ven, las gallinitas ya están recuperándose. Ahorita, antes de vacunar, voy a sacar uno vacuno y las paso acá. Voy a sacar el otro vacunando, pasándoles acá, ¿no? Pero para eso voy a cortar. Ya cuando termino, les voy a mostrar cómo va a quedar, ¿ya? Lo voy a cortar esto, lo voy a limpiar bien y listo, amigos. Vamos a meterle a las gallinitas y van a ver que va a quedar bonito. Así que, amigos, deseanos suerte. Y pues ahora sí, manos a la obra con nuestra, casi digo motosierra, con nuestra, perdón, con nuestro serrucho. Y pues ahora sí, vamos a meterle a las gallinas.